Luego de cederle su espacio a la fecha 6 de las eliminatorias rumbo a Brasil 2026, Yo Me Llamo retomó su emisión con la noche para el recuerdo, ya que en el capítulo 75 uno de los imitadores en riesgos tendría que abandonar la competencia. Precisamente una de las sentenciadas fue Shakira, la encargada de abrir la noche llevándose los aplausos de amparo, pero que fue bajada de la nube por Pipe Bueno y cientos de internautas. El tema Te Aviso, Te Anuncio fue elegido por esta participante para evitar su salida del templo de limitación, interpretación que fue completamente con algunos pasos de tangos y que sí logró realizar en ciertos puntos a grisales, pero todo eran aplausos y risas en las pantallas de Caracol Televisión, hasta el momento en que el esposo de Luisa Fernando Ablevo realizó su retroalimentación, quien para muchos televidentes es el único que tiene oído afinado en la noche de este miércoles 22 de noviembre. Le dijo lo siguiente, Yo siento que ya te dijeron todo lo bonito, hasta la propia Shakira dijo mejor que lo original, a lo que yo oyó es que las complicaciones que dice César, yo sí las tuve presente respecto a la afinación, siempre me he acostumbrado a escuchar de 4x4 afinada, pero no me gustó, estaba agitada, hay detalles y los detalles hay que decirlos para corregirlos. Fueron las palabras de Pipecito en procura de la mejora de la concursante, las cuales fueron completadas con varios comentarios y memes en Twitter, las cuales fueron complementadas con varios comentarios y memes en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. ¿Qué opinan ustedes?